Música Escribo hoy el ratón para intentar que todo sea normal Sé que no soy cariñosa pero sabes que yo te quiero de verdad Voy a intentar darme todo a ti para que tú me vuelvas a sentir Y mírame bien, hazme confiar, todo va a cambiar, nada será igual Y yo te daré lo que no te di y te trataré como te ofendiste de mí Si esta es mi última oportunidad, no me dejaré escapar Tú no has de saber que eres todo para mí Y te querré hasta el fin, porque yo voy a intentar darme todo a ti Para que tú me vuelvas a sentir Y mírame bien, hazme confiar, todo va a cambiar, nada será igual Y yo te daré lo que no te di y te trataré como tú pediste de mí Y yo te daré lo que no 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 te daré lo que Y yo te daré lo que no quería Y te trataré como tú perdiste en mí Gracias por ver el video